Familia querida, hoy va a sonar la consola con el romanticismo del compositor Álvaro Genaro Carrillo Alarcón. Él nació en Cacahuatepec, Oaxaca, el 2 de diciembre de 1919, conocido en el medio artístico como Álvaro Carrillo. Fue compositor y cantante de música popular. Cursó sus estudios primarios en Cacahuatepec y posteriormente, en 1935, ingresó al Internado Agrícola Indígena de San Pedro a Musgos, en Oaxaca. Pero debido a una revuelta originada por el reparto de tierras, el internado se clausuró. En esta etapa de su vida, entre fiestas populares donde se tocaban baladas mexicanas y sones costeños, inició su carrera en la música. Escuchemos de su inspiración este tema que a todos nos gusta, el andariego. Posteriormente, Álvaro Carrillo ingresó a la Escuela Nacional de Agricultura en Chapingo. Fue tal su pasión por la composición y la música que abandonó el estudio durante un año. El director de la escuela lo convenció de que terminara la carrera de agrónomo, pero él era un bohemio de corazón, un gran compositor, intérprete de sus canciones y en este ámbito llegó a ser uno de los más grandes artistas mexicanos, de fama internacional. Escuchemos otra de sus composiciones que hiciera éxito José José, La Mentira. A pesar de haberse titulado como ingeniero agrónomo, se dedicó a la composición. A través de su amistad con el probador Carlos Madrigal, logró que el trío Los Duendes le grabara el tema Amor Mío, que se convirtió en un gran éxito que le hizo abandonar por completo su carrera de agrónomo y dedicarse de lleno a la composición. Creó más de 300 canciones, entre ellas, Sabor a mí, un bolero de 1959, siendo su canción más exitosa. Su vida inspiró la película Sabor a mí, interpretado por José José. ¡Ay, familia! ¡Qué temas tan románticos! ¡Que viva el amor! Y otro dato importante es que Adolfo López Mateos, por entonces presidente de la República Mexicana, lo mandaba a buscar, lo llevaban y cantaba para él y para Dora María, esposa del presidente. En una ocasión, López Mateos le regaló un cheque en blanco. ¿Cuánto le ponemos? Le preguntó el presidente. Y el maestro Álvaro Carrillo le respondió, yo no sé lo que tú quieras. No debo abusar. Su talento de Álvaro Carrillo fue tan grande que intervino en programas de radio, televisión, teatro de revista y centros nocturnos durante 15 años. El maestro, como lo llamaban en el medio, compuso más de 300 canciones, entre ellas, géneros de Paso Doble, La Chilena, La Ranchera y El Bolero. Escuchemos el siguiente tema. Cancionero. Álvaro Carrillo, desafortunadamente falleció en un accidente automovilístico en el año 1969 a la edad de 50 años. Regresaba a la ceremonia de toma de posesión del gobernador del estado de Guerrero. El chofer de la familia falleció instantáneamente. Álvaro Carrillo, minutos después, hizo esposa Ana María al día siguiente. Sus dos hijos, Álvaro y Mario, resultaron con lesiones menores. Los cuerpos se velaron en el Teatro de los Compositores en la Ciudad de México. Álvaro Carrillo, compositor del amor. Su legado perdura en cantantes famosos y es orgullosamente de Cacahuatepec, Oaxaca. Si te gustaron estas canciones, si tienes algún recuerdo que te hayas enamorado, que hayas bailado la canción en tu boda, escríbenos a nuestro WhatsApp. Queremos saber si en tu casa también sonó la consola.